En dos años de gestión, el gobierno del presidente Jimmy Morales ha conseguido el decomiso de casi 34 toneladas de cocaína que duplican a los de administraciones anteriores en Guatemala. El Ministerio de Gobernación informó que las fuerzas de seguridad antinarcóticos han incautado 33,938 kilogramos de cocaína. Para la labor exitosa del combate antidrogas, Guatemala cuenta con el apoyo de países amigos y participa como aliado de Estados Unidos en los avances contra los traficantes de cocaína. Con información de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.